Y muy buenas a todos, yo soy Spunky y en el día de hoy estamos aquí para enseñarles a jugar Terraria Multijugador Bueno chicos, lo primero que se tienen que descargar en la Play Store Es buscar, bueno primero hay que buscar antes de descargar VPN Easy, es esta aplicación, ya verán, esta es la primera que aparece Le pinchaban y la descargan, bueno ya aquí tienen que abrir la aplicación Esto es un proceso muy simple Entonces aquí donde dice India, pues ahí les va a aparecer un ejemplo auto Le va a aparecer, va a aparecer auto, entonces ustedes bajarán por completo y le darán a India Bueno ya yo lo tengo ahí Y le damos a conectar, que no tiene nada de ciencia Y entonces como quieren ustedes jugar Terraria Entonces aquí Terraria está puesto Pero en el caso de ustedes le va a aparecer una joyita de masa aquí a la derecha donde está Whatsapp Bueno míralo aquí, aquí le damos en Add Y bueno chicos ya tenemos que ir a buscar Terraria Ya yo lo hice, así que ya será trabajo de ustedes Y cuando ya que diga, ya que ya esté conectado Nos meteremos al Terraria Esperaremos a que caiga el juego chicos Bueno y aquí ya hemos entrado Lo primero que tenemos que hacer es darle a jugar Que no tiene nada de ciencia Pues voy a escoger mi muñeco Yo que sé, el más novato Spunky Y voy a unirse al juego Y como pueden ver van a aparecer partidas Kratos, Moao, Exodos Muchas partidas a las que nos podremos unir Vamos a unirnos a la de más o menos a Low Go Vamos a ver, se tarda un poco en subir Porque ya que son otros, son servidores Que se tarda mucho Ya que van con un poco de lag Pero no pasa nada Son muy buenos para jugar este PvP A mí me encanta Bueno vamos a ver a lo que empieza Joder, que pesado se ha hecho tío Que no empieza Bueno ya aquí Ya hemos empezado Bueno, hemos empezado Pero aquí no aparece el muñeco Bueno aquí ya tenemos ya el muñeco Como pueden ver Aquí vamos a buscar a los demás jugadores A ver si los encuentro Si es que los encuentro Joder, el mundo no se me carga Ok, mírenlos aquí Como pueden ver aquí Bienvenidos Spunky Jugadoras Estores Loco, Pochis, Spunky Como pueden ver son gente No tan pro Pero pro Bueno, voy a esperar que se me cargue el mundo Para ver si puedo pasar a seguir Porque si no muero A ver Joder, es que el mundo es infinito Y llegar a un momento En que muera O no Bueno chicos Este ha sido el video de hoy Ya estoy cayendo aquí infinitamente Aquí como un tonto Pero no pasa nada Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Espero que peten al like Bueno chicos Si quieren más videos como este O una serie de Terraria Pues bueno Yo estaré aquí disponible Para poder hacerlo Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Like Compártan con sus amigos Y adiós ¡Gracias!